¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un nuevo vídeo, nueva información de Diego Arrabal y es que por lo visto Jorge Javier Vázquez sería despedido de la revista Lectura, ¿vale? Antes de empezar con la información, por favor, suscríbete. Vamos a reventar ese botoncito de la suscripción y ese botoncito del like, que son los dos totalmente gratuitos, totalmente gratuitos, ¿vale? Bueno, como os decía, directo de ayer, Diego Arrabal comenta, vídeo o directo, no me acuerdo ahora mismo. Última hora, en directo, sí, en directo. Despedido. A ver, nos metemos en el vídeo, nos metemos en el directo. Y Diego Arrabal anuncia, bueno, desde el lunes yo sé de que hay una discusión muy fuerte entre Luis Pliego y Jorge Javier Vázquez. Los dos siempre se han llevado muy bien, se llevan muy bien, hasta que, oye, ve una portada en la cual él sale en un rinconcito y esto a Jorge Javier le sienta muy mal, ¿vale? Le sienta muy mal verse en la esquinita y él quiere ser portada. Y Luis Pliego le dice que la última hora, la actualidad, es la que tiene que estar predominante en la portada. Diego Arrabal dice que por una vez coincide con Luis Pliego, yo también, lógico, si tienen a la madre gestante, que no vamos a entrar ahora en la legalidad o no, ¿vale? Eso es otro debate. Pero sí que es verdad que si la información más potente que tienen es o la cara de Jorge Javier Nueva, sinceramente, vale, que también tenía cosas que contar, lo típico, ¿no? De que Paolo Basile le había hecho un par de feos, habían tenido un par de broncas y los nuevos jefes, pues bueno, poco más que le han pedido la opinión, ¿no? Pero bueno, eso de cara a una portada como que no, ¿no? Y la madre gestante de la hija o la nieta, en este caso de Ana Abregón, evidentemente la actualidad manda, ¿no? Eso lo entiende cualquiera, pero claro, según Diego Arrabal, el ego, que es verdad, el ego de Jorge Javier le supera, y dice que yo, no, 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 si me tienes que dejar en portada para la semana siguiente, me deja, pero a mí no me vuelvas a arrinconar en la portada, ¿no? Yo tengo que ser siempre portada de tu revista, que yo no puedo estar en una esquinita, ¿vale? Digamos que esto, conforme van pasando los días, pues se va enfadando más, ¿no? El lunes un enfado, el martes un poquito más, hasta que ya el miércoles, pues después de esta información, Diego Arrabal decide no sacar ningún vídeo sobre esto, decide no comentarlo, porque estaba a la espera de, ojo, vamos a ver si la información que me llega de este enfado y de este despido de lectura es verdad. Vamos a esperar al miércoles, que suele escribir un blog de lectura. El miércoles no escribe el blog de lectura en la web, con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se confirman sus sospechas, las de Diego Arrabal, gracias a la información que le llega, de que por lo visto, pues no va a escribir a partir de ahora en lectura, dado el enfado que han tenido, la bronca que han tenido entre Luis Pliego y él. A ver, creo recordar, ¿eh? Creo recordar que no es la primera vez que pasa esto, es decir, creo haber sacado un vídeo de este estilo hará dos o tres meses, no sé si ha sido a principios de enero o fue en diciembre que también le molestó algo a Jorge Javier y tal, y hablamos de esto. Hubo una semana que tampoco escribió. Y la información que nos llegaba también era por algún enfado que había tenido con Luis Pliego en su momento también. Es decir, esto no es la primera vez que ocurriría, pero sí que es verdad que esta ha sido muy gorda. Según cuenta Diego Arrabal, esta ha sido muy gorda, con lo cual el tiempo dirá si al final se arreglan o no se arreglan. En un principio la información de Diego Arrabal es totalmente verdad, dado que es verdad que no escribió el miércoles y esto sale de una información que le llega que correspondería y cuadraría con que no haya escrito. Sí, seguramente que le haya molestado a Jorge Javier no nos extrañaría nada, conociéndolo como lo conocemos, que el verse en una esquinita a él le haya sentado mal. Pero yo le diría a Jorge Javier, ¿no? Oye, sinceramente, para contar la chorrada que contaste vendiendo al hombre que te hizo el último contrato bomba, el último contrato antes de irse, que es Paolo Basile, que te dejó las espaldas cubiertas, vender a Paolo Basile cuando había sido como un padre para ti, según tú decías, y contar los dos desencuentros tan fuertes que habías tenido, con tal de comerle el culo, hablando claro, comerle el culo a tus nuevos jefes, Alessandro Salem y demás, me parece ridículo y patético. Pero oye, aquí cada cual, cada uno que se coma sus avisuelas o digámoslo así, como crea conveniente, ¿no? Bueno, la cuestión, despedido de lectura. Veremos si llegan algún tipo de arreglo y la semana que viene, o dentro de dos, o dentro de tres, regresa o no. Bueno, es una forma de hablar, lo de despedido. Vamos a ver si es verdad, si es un despido total o digamos que ha sido un enfado puntual y por eso no ha escrito este miércoles, pero lo que sí está claro es que la información de Diego Arrabal es la que es. O sea, por ahora despedido porque este miércoles no ha escrito y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Igual, os recuerdo lo que pasó con Kiko Hernández. Kiko Hernández estaba ahí, que volvía, que no volvía, alargó las vacaciones muchísimo. Las vacaciones que no eran vacaciones, era que no llegaba a un acuerdo con ellos porque le había molestado que hubieran sacado información de sus hijas. Que lo entiendo, pero ya le va a dar también a Kiko Hernández que no hable de las hijas de otros. Todas ellas, ¿no? Ya recordáis, ¿no? No hable de las hijas de los demás y de cosas de cuando eran menores. Ya podían aprender y le costó entrar. No sé si al final volvió en octubre o casi en noviembre, ¿no? Entonces, es lo que os digo. Vamos a ver si la semana que viene vuelve. Sinceramente, para las cosas que escribe, que nada más que habla de mujeres en mal lugar, de la única mujer que habla bien, es de Mila Chimene, sus artículos se basan en criticar a mujeres, en lo físico de las mujeres, hay que ver que echo de Mila Chimene, que ya van por lo menos siete artículos del estilo, y el perro o el burro. Básicamente es a lo que se dedica. Yo, sinceramente, no sé Luis Pliego qué tiene en la cabecita para decir para mí es imprescindible Jorge Javier. Sigo sin entenderlo. Pero bueno, así les va, ¿no? Así les va. Lo que era lectura hace 15 años y lo que es lectura hoy en día. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Creéis que Jorge Javier Vázquez va a regresar, va a volver a escribir la lectura algún día? ¿O creéis que, con esta información que nos ha trasladado en su directo de ayer, Diego Arrabal da por finiquitado Luis Pliego a Jorge Javier Vázquez por haberle forzado o haberle exigido a que él tiene que ir en portada porque es él? Porque sí. Dejadme en un comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.